Salida está, los ojos, muertos en el cobrimento, en el sueño del salón. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Chumiendo las montañas de su cuerpo, no se pares por favor. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz. Un día de la vida de la voz, hay que destruirlo, dañado a tu voz.